1, 2, 1, 2, 3 La verdad que es una experiencia linda, ¿sabes, Manuel? Participar de este sketch que se hizo, de este videoclip, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, algo novedoso para mí, frente a las cámaras, ¿no? Y bueno, despierta un sentido, ¿no es cierto? Acá dice on the road, despierta un sentido, yo creo que la verdad que despierta el sentido de cada persona, incluso tanto del que participa acá, como el que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Uno sale de lo que es la realidad cotidiana, es la falta de trabajo, los compromisos que uno tiene, o los diferentes problemas que nos depara la vida, ¿no? A venir acá es algo distinto. Yo creo que deberían sumarse, debería sumarse, debería sacarse el temor de... porque eso es lo que creo que pasa en toda persona, ¿no? Yo cuando llegué acá, no tenía ni la menor idea de que iba a hacer lo que hice. Así que... que bueno, les digo que se sumen, porque, como les digo, la improvisación es linda, es linda, y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. A veces uno en la calle hace cosas peores que la que es salir acá y divertir a los demás, ¿no? Aparte es una diversión para uno mismo. A mí me cambió un poco las ideas al respecto, porque yo antes no pensaba, por ejemplo, en llegar a grabar. Hoy tengo en meta, y encamino esto de grabar. Y todo gracias a este programa. A este programa, porque fue una de las metas que... que es a lo que llega el concurso. Y bueno, si no lo ganás, pero tengo la idea de grabar después. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Ondes Rock. Y como dice ahí, despierten sus sentidos. ¡Ah! Uno, dos, uno, dos, tres, ¡Ah! 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 ¡Gracias!